Las autoridades de Pakistán informan sobre 19 muertos y más de 40 heridos tras un potente atentado contra un autobús en el noroeste del país. Esta y otras noticias destacadas, se las contamos en nuestra sección en breve. El vehículo que transportaba a empleados de la Secretaría Civil estalló en una de las carreteras principales de la ciudad Peshawar, cerca de la zona donde residen los militantes islamistas. Los explosivos fueron activados por un control a distancia. Durante los últimos meses ha crecido la violencia extremista en la región. Recordemos que la semana pasada dos suicidas se detonaron en una iglesia jicana, llevando la vida de más de 80 personas.